Tengo gente nueva y... Sí, pero el primer comentario era eso, quería llegar a esto como tú que te criaste toda tu vida con un grupo que has sabido mantener todo llegas a las redes sociales explotas pero aparte la gente te busca y te veo contento y haciéndolo de una manera me mamo la historia que subiste con el niño con André que es un fan que invitas a cocinar y ver toda la historia de cómo él tú sí le ibas diciendo pero él cortó, él picó él puso la... me mamo esa historia en grande como no te imaginas Sí, fue una experiencia muy chingona Qué chingón que le hayas dado la oportunidad a un niño que te sigue de vivir la experiencia de compartir de lo que tú compartes hacia los demás que él lo haya vivido como como suyo y qué bueno que le abriste tú y ahí es donde veo que no tienes ningún interés de otro tipo más que de compartir con los demás y qué bueno qué chingón la neta eso eso te lo aplaudo en grande y estuvo te lo juro genial la historia esa me encantó la vi varias veces Gracias carnal fíjate que güey el yo soy muy niñero a mí me encantan los niños güey voy a una piñata y juego con mis hijos y con los amigos de mis hijos y estoy tirado en el jardín güey o sea disfruto mucho los niños para mí son milagros güey o sea se escucha muy de libro güey o muy cliché güey pero güey para mí es la vida es es chingona y los niños son chingones y cómo los papás la vida la estructura la sociedad pueden destruir a una persona que viene pura güey tal cual entonces esa parte para mí es muy importante las experiencias que ellos tengan uno dos cuando yo tenía ocho años carnal si yo decía que mi mamá iba a cocinar güey no era algo que entraba en 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 la sociedad en ese momento güey digo tampoco me tocó la parte donde las épocas los años del racismo y de que peleaban contra los los diferentes géneros y todo eso todavía estamos en eso pero pero ya está mucho más abierto que antes ahora se comunica pues para mí fue un niño fui yo yo de niño no puedo decir güey me gusta el ballet mamá no porque lo primero que te dicen este güey es gay y pues no güey no o sea oye me mama la cocina güey me encanta cocinar no era algo que ahorita porque los asadores se pusieron de moda güey y es una labor de hombres güey ya los güeyes ya salieron de su caparazón y dicen no si yo pero pero la carne asada güey si claro pero es un gusto güey o sea el güey que está metido ahí en la carne asada y dice bueno y que el brisket y que la chinga le gusta cocinar güey se acabó se acabó el pedo si porque yo en mi grupo somos un chingo somos 12 amigos güey y cocina en tres güey si todos podrán prender las horas y hacer lo necesario como como si te toca güey pero que te guste cocinar cocina en tres güey y lo te enfocas en ese lado no entonces cuando yo veo a este niño digo güey no mames güey a mí me hubiera mamado que a mis 8 años güey si yo estoy viendo un güey si yo estoy viendo un güey que 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 cocina güey que me encanta como lo hace güey y la chingada güey y puta que me invite güey a cocinar o que me diga güey que chingón que te gusta la cocina güey puta güey o sea no mames o sea esa parte para mí era como que cuando vi el video que subió imitándome explicando su pizza y y luego diciéndole ahí nos vemos no mames güey le escribí ahí mismo de que quién es ese niño cómo se llama ese niño o sea un André güey dile a André que lo invito a cocinar güey y me manda mensaje de voz ya el niño si Alito si me gustaría ya pues llegó aquí y la cotorreamos en grande o sea ahí si me siento responsable güey o sea ahí si creo que tenemos o sea ahí es donde tenemos que ser factor de ejemplo güey en la parte de de impulsar a la gente no me voy a poner a pelear con una pinche con un con un condimento güey cuando hay cosas que hacen diez veces más daño con empresas y masivamente y que nadie las mueve ¿verdad? no es mi responsabilidad quitar un condimento del mercado ¿verdad? este pero sí güey ese niño claro güey me encantó esa parte güey decir güey yo lo puedo invitar y aparte es con madre el chavito güey nos vemos una nieve y la cotorreamos un ratote y luego ya lo lleva a su casa porque aquí se quedó güey aquí vino y estuvo cocinando y aquí estuvimos dos horas cotorreando y nos echamos unas aguas minerales brindando y todo el tema si si lo viste no te digo estuvo genial estuvo genial gracias gracias gracias